Uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana sin duda es Daniel Bisoño incluso hay quienes lo aman o lo odian. ¿Qué pasó? Las primeras apariciones este año en el programa Ventaneando, Bisoño, en tono de broma, aseguró que le había dado una parálisis facial debido a un regaño que le dio Patti Chapoy, pero después aclaró todo. Las reacciones de sus fans no se han hecho esperar, algunos de ellos lo han comparado con Merle Uribe, Emmanuel y hasta con Walter Mercado, situación que el presentador ha tomado con humor. Pauce